Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y que les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el legendario piloto italiano Valentino Rossi se queda con las 4 ruedas porque va a correr con un BMW M4 GT3 para este nuevo año 2023 que está a punto de comenzar y bueno, como sabemos el legendario 9 veces campeón mundial de MotoGP continúa con su aventura, los coches GT ya poseen un asiento en el equipo oficial de la casa automotriz Bávara y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, más allá de cuántas ruedas tenga el vehículo a Valentino Rossi lo que le apasiona es competir prueba de ello son sus 7 títulos de campeón mundial de MotoGP más los 2 de sus respectivos títulos la categoría de 250 y 125 centímetros cúbicos y bueno, 9 entorchados es lo que transformó a The Doctor del motociclismo y bueno, luego de retirarse al término de la temporada 2021, dicho sea paso, animado por el empuje de las jóvenes estrellas muchas de ellas españolas como este sitio World Car and Driver España el campeón mundial italiano, oriundo de Urbino, decidió cambiar de aire para el reciente año 2022 adentrándose en la competencia de GT de la mano del equipo belga WRT que participó con un Audi R8 LMS GT3 en el GT World Challenge Europe, consiguiendo un meritorio décimo puesto en el campeonato y bueno, pero como dice el dicho, año nuevo, nueva vida para este año 2023, WRT abandona Audi y se transforma en el nuevo partner preferente de BMW Motorsport por razón, motivo por el cual Valentino Rossi pasará a ser uno de los pilotos titulares del nuevo modelo M4 GT3 y bueno, así las cosas, el astro italiano competirá, compartirá este coche con Augusto Farfus Jr. y Maxim Martin en una nueva temporada dentro del Fanatec GT World Challenge Europe y bueno, así mismo poseerá la oportunidad de refrendar su recién adquirida experiencia en las competencias resistencia participando en la siguiente versión de las 24 horas de Bad Horse y bueno, lo de la competencia australiana, considerada por muchos bastante dura como las 24 horas de Nürburgring no es en este caso un capricho baladí y es que la sucesión entre BMW y WRT podría facilitar al piloto al legendario 9 veces campeón mundial de motociclismo una posible participación en las 24 horas de Le Mans hipotéticamente a partir del año 2024 a los mandos del hipercoche competición M Hybrid V8 y bueno, de hacerse realidad esto último sería todo un sueño cumplido para un Valentino Rossi que jamás ocultó su pasión por los coches de competición y bueno y es que no en vano, a lo largo de sus muchos años en el MotoGP el 9 veces campeón mundial de motociclismo logró sacar tiempo en diversas ocasiones para dejarse ver con automóviles de rally especialmente en el Monza Rally Show y más anecdóticamente en pruebas del World Rally Championship incluso llegó a probar un coche de la categoría NASCAR amén de varias pruebas con coches de Fórmula 1 invitado por Scudri e Ferrari y el equipo Mercedes-Benz y bueno, y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!